Hola, hola, bienvenidos a un nuevo canal Bienvenidos a un vlog más del canal, así es Mis amores, para mi son las 9 y media de la mañana Hoy es viernes Y yo les voy a grabar alguito del día de hoy, viernes Y de mañana, sábado, 24 de diciembre O sea, 23 y 24, alguito así ¿Por qué? Porque el día de hoy comienzo yo la preparación La pre-preparación de la cena de Navidad Yo lo hago así para que se me haga más fácil Porque yo tocaste la cena solita Solita, solita, solita En esto sí que mi esposo no me ayuda en nada, en nada, en nada Porque él no sabe O sea, él no sabe cómo se hace una cena de Navidad dominicana Aunque ya saben cómo es En el caso de nosotros Y yo lo que hago es que preparo cosas el día antes Como son muchos platos variados Así se me hace más sencillo Y no, no Pero él me ayuda con la limpieza mañana Y esas cosas, nada Hoy viernes el día está trabajando todavía Así que yo estoy con los chicos Que ya tienen vacaciones de la escuela Hasta enero Me parece que hasta el 7 de enero Me parece, si no me equivoco Y ya a partir de ahora en adelante Lo van a ver todo el tiempo A todo el que le guste a ver los chicos Sobre todo a Maya Ahí está ella Todavía van a ver Porque yo voy a hacer pan En la tostadora Ella me lo pidió Y ella le Desde que lo probó el fin de semana Está adicta a hacer pan Con mantequilla Vamos a desayunar Y yo me voy a poner a recoger Ya yo estoy editando también Por eso me ven con mis audífonos Yo voy arreglando Y oyendo los videos que yo he grabado Y así que yo lo edito Porque la mayor parte de videos Mismo así que son de las secciones No hay que hacerle corte Sino que yo escucho Que toda la voz Durante todo el video Esté bien Yo nada más corto el final El principio y el final Ya mi niña bella Nos vemos ahora O sea que esto Váyate parado de pago La mantequilla lista No te coma la mantequilla Así que te vas a desgrar O sea el pan viene Que ya yo lo puse Miren Amaya Ya terminó de desayunar A jugar con el carrito de Alex Váyate en pijama Mira que tú haces Tú asistes ¿Qué es eso? Esto es auto Venga Alex Él se levantó Se despertó tempranísimo Con mi papá Con nos iba para el trabajo Y se puso a desayunar A jugar y todo Y ahora se durmió En el sofá de nuevo Porque era muy temprano Mi marido se levanta A las 6 de la mañana Sí Más allá No moleste a Alex Que se despierta Después de mal humor ¿Ok? Las Alex sin grúes ¿Ok? Sí Siga jugando ahí Tranquila mejor ¿Qué mejor? Chica, chica ¡Ay! ¡Ay! ¿Veces? Ella me hace unos desórdenes Aquí en la sala Pero no importa Deja que la muñeca juegue Ella saca su canasta Son 4 canastas de esas Ella saca una Y comienza a sacar juguetes Todas esas cosas Eran cuando yo Estaban pequeñitos ¿Qué es lo que tiene ahí? Déjame ver Esa es la boca Vaya ¡Ay Dios! Tú de coloría ¿Ustedes se acuerdan Que en el verano Ella después Volvimos de las vacaciones De Grecia Ella estaba bien morenita Y también se le veían Mucho las marquitas Y vean Ya eso casi no existe Yo les dije a ustedes Que en invierno Eso se le he quitado Ella arropó la El conejo Ah pues es el conejo de Pascua Pero no está muy Pascua Está muy Navidad Más Mis amores Acaban de llegar el correo El regalo De Mis hombres adorados Y yo lo pedí Un poco tarde No un poco no Tarde Porque es tarde Y tenía un miedo De que no llegara a tiempo Pero me llegó Hoy viernes Entonces voy a comenzar A ¿Ustedes ven Lo que Maya está haciendo? ¿Ustedes ven? Esas son las cosas De Maya Esta muchachita Se la pasa haciendo Otra vez Ay para acá Los regalos ahorita Cuando se hayan dormido Otros muchachos En la tarde Porque los regalos De ellos no los pueden ver Ajá Deja verAh Gracias 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 De nada Gracias This is money Manny, que si lo puede abrir ya Eso es Un regalo Que le dan de la escuela O sea, no es de la escuela directamente Maya no, eso es de Manny, no es tuyo ¿Ok? Maya cree que todos los regalos que están llegando son de ella Lamentablemente, la pobrecita Están llegando, mira la brava, cerró la puerta Están llegando muchísimos paquetes y ninguno es de Maya Está triste la niña Eso es de una organización que le regala Juguetes, ay no No, no puedo dejar la dirección Que le regala juguetes a los niños de la escuela Donde Manny está, Manny va a una escuela especial Ya yo ya los había dicho Y esa organización le manda Regalos a todos ese tipo de niños Y ellos te escriben primero, te llaman A la mamá, le piden autorización Si ellos aceptan, yo les dije que sí Claro, todos los años yo siempre digo que sí Pues a un regalo nunca se debe decir que no Digo yo no sé Y Manny entonces luego O sea, no solamente Manny Sino todos, cada uno de los niños Debe de decir qué quiere Qué desea De regalo Yo no sé qué fue lo que Manny pidió Manny, ¿qué tú pediste? ¿Tú lo que quieres decir? Pero mejor dejémoslo en el árbol, Manny ¿Qué tú crees? Para mañana Espérate a mañana Que mañana ya que vamos a abrir regalos Y todos los otros regalos también es mañana que te los voy a abrir Pero mañana te va bien a ti Tú has recibido regalos por todas partes Vamos a dejarlo por mañana, ¿ok? Yo, en mi defensa Tengo para decir Que yo tuve que esperar tanto tiempo para pedir los regalos Porque los regalitos de mis hombres Los de Maya y los de Manny Los de Maya y Alex Los chiquitos Hace muchísimo tiempo que los pedimos En conjunto O sea, lo que le vamos a arcar a mi esposo y yo Que llegó la semana pasada Vieron ese paquete Pero los que yo les voy a dar A modo personal y privado Que ellos no saben Que viene de mamá De mamá y la esposa Que para mi esposo Y para mis dos otros hijos Me parece que los regalos que le compramos a Maya y a Alex Son suficientes Así no hay que comprarle más nada A Ariel o Carlos Mejor dicho Que es mi hijo mayor Para todas las personas nuevas que están por aquí Le compró también sus regalos ya Y los míos para mis hombres Como son un poquito más carillos Tuve que esperar A recibir mi sueldo Y a mi me pagaron Fue antes de ayer Y ayer fue que yo pude entonces Hacer uso del dinero Por esa razón Yo no lo pude pedir antes Vaya Pero yo lo pedí Y pedí Ay Entrega express En 24 horas O sea, hasta mañana Supuestamente me dijeron que es posible Y vamos a ver si es verdad Y si no llegan Se van a arreglar A alegrar la semana que viene Con más regalos Todavía Importante que están en el camino ¿Verdad que sí? Agua Maya, tú pesas mucho muñeca Maya está triste Porque está llegando regalos para Manny Y para Maya ninguno Llegó regalos para papá Fue el paquete que llegó Fue para mi esposa Y llegó regalos para Manny Y para Maya nada Y Alex también ayer Recibieron el vlog de ayer El regalo de Alex De Carlos Para Alex Ya lo abrió Y Maya todavía nada Nada de nada Ni una florcita Y ella dirá Bueno Le voy a enseñar el regalo de Maya Para nosotros Que ella hizo en el Kinder Espera eso Que ella me está ahorcando Mira Maya Sigue esto Cook mal Cook mal Cook mal Cook mal So miren Ese portarretrato Con una foto de Maya Y eso lo hizo Maya En el Kinder Veja tu esquema Loti 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 para mama Nosotros le decimos Loti De Maya De cariño Loti 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 lo hizo para mama Eso es un marco Que ella le puso pegatina Y le puso glitter O sea Ella es profesora seguramente Y ese fue el regalo de Maya Para nosotros Sí Y ella no me lo quería dar Se quería quedar con él Y supuestamente Estaba en un paquete En un regalo puerto Y yo le voy a dejar para el árbol Ella lo abrió Estos muchachos No son personas así Como que guardan las cosas No Ellos la abren de una vez Vaya Esto es para de una vez Sí Y yo la puse ahí En mi Encima en mi escritorio Maya deja la foto Deja la foto ahí Sí Déjala ahí Te la deja ahí Bueno Déjame yo ponerme a hacer otra cosa So mis amores Antes de yo ponerme A arreglarme Para grabar Que tengo que grabar Una cosita Voy a dejar la ensalada Voy a comenzar con la ensalada Hoy viernes La ensalada mixta Yo tengo una receta En este mismo canal De cómo la hago yo Voy a hacer exactamente lo mismo Esto nunca puede faltar En una cena navideña Dominicana Así es Y yo tengo mi papa Mi zanahoria Mi cosita La voy a dejar hirviendo Y Ustedes saben Cuando yo termine De grabar Ya esto va a estar listo O sea Yo mato Dos, tres, cuatro, cinco pájaros De un tiro Alex ¿Qué te pasa? Alex ya se despertó Y tiene una energía Ustedes saben Son mis amores Ya mi ensaladita va ahí Encaminada Y yo me voy a grabar Trabajar A grabar Ustedes le llamen Son mis amores Ya yo casi estoy terminando Y se hizo prácticamente La magia casi ¿Verdad? Son mis amores Ya yo terminé De grabarme Y de grabar Y de todo ¿Qué les parece? Sí Eso es un video tag Para el día de mañana Cuando ustedes vean este vlog Todas saben Yo siempre grabo un día antes Y subo después Al otro día Va a ser el 24 de diciembre Como ustedes vean este vlog He decidido entonces Grabarles para hoy Todo lo que voy a hacer El 23 el día antes Porque se me va a hacer Un poquito muy largo Y luego mañana Todo lo que va a ser El día de navidad El 24 de diciembre Se va a subir el 25 Donde ustedes estén muy tranquilos En sus casas Reposando Van a poder ver el video Así es que le voy a estar Subiendo videos Hasta el sábado Wow Estoy botada Pueden ver este vlog Que No, no es un vlog Es un tag Pero voy a estar en mi canal De belleza bellísima uno Para que lo vayan a ver Un tag navideño Así es que no se lo pierdan Nada Yo me voy a ver Entonces ahora A ver en lo que está En la ensalada Que está ahí Y voy a ponerme A preparar el pavo No, no es pavo Es pato Porque a mi marido Le gusta el pato asado Y eso es una tradición Navideña nuestra De la familia Mijael Desde el primer Desde la primera navidad Juntos Mi marido me pidió un pato Y le gustó tanto Como yo se lo hice Que ya eso es tradición Ya el año entero Solamente espera Que yo haga ese pato Y ese pato solamente se hace ese día El día de navidad Eso Me voy a poner a hacer eso Les muestro Como voy a ir preparando Mi pato de navidad Yo voy a hacer un pato Y un pavo No, un pato y un pollo Me confundo Entonces esa vaina A mí No vemos ahora Estás gozando Maya Que Maya también se puso Labial Un chile Maya quiere rauce Nada Yo estoy Espérate Maya La comida La comida Que se me va a quemar No Pero ahí vamos Voy a sacar la ensalada Que ya está lista Ustedes van a ver Ajá Maya quiere irse para el carrusel Resulta que ese carrusel Es hasta el día de hoy Y Deja que Maya se dé cuenta Y sepa Que no va a haber más carrusel Durante todo el resto del año Cuando ella encuentre La realidad de la vida Déjame yo mandarle un ratito Al carrusel Si no no me va a dejar cocinar Oye yo voy casi terminando Casi oigan De editar el primer video Jajaja Y aquí está Maya jugando Jugando la nena a la cocinita Dijen que ella vea ese regalo de navidad Que es una cocina Como ella no sabe Todavía yo le puedo decir así Delante de ella Y ella ni se entera De lo que yo estoy hablando Que es una cocina Y ella ahí Y tiene estufa Y todo eso Cuando más ya vea eso Se va a morir Jajaja Porque ella tiene este set Que es de un set de De tacita Y esa cosa Óyeme Y ella veanla Ella cocinando Y Mari me está ayudando A pelar la ensalada Porque claro Ustedes saben Todo el mundo tiene que cooperar Y es fácil Claro Ese era el trabajo Que a mí siempre me tocaba En la navidad Mis amores Cuando yo era pequeña Tenía como 7 o 8 años Y jamás se me va a olvidar Todos los años Mi trabajo era Pelar y picar La ensalada Jajaja Si Lo está haciendo Con una paciencia Que de aquí a mañana En la noche Para la cena Puede que esté lista So mis amores Ya yo estoy aquí Adelantadísima Esta cocina Está en candela Y eso Me he comido una banana Para aguantar Porque en realidad Yo no voy a comer ahora Voy a hacer la comida Para hoy Lo que vamos a comer hoy Ahorita Porque aquí son las 2 y media De la tarde Y resulta que los muchachos Prácticamente se acaban De desayunar Cuando estamos de vacaciones Aquí siempre se come tardísimo Déjame yo salir de aquí Que estoy Haciendo una cosita también Yo tengo el estufo El micro La computadora Todo en acción Jajaja Nada Que los chicos aquí Se levantan tarde Desayunan tarde Aquí se desayuna muy Sustancioso Ya ustedes saben Jajaja Y eso Por esa razón Mis amores Nada Yo me voy a poner ahora A editar Lo que acabo de grabar Para Aparte de todo También subirles video Ah Que ustedes creen Que pasa He cambiado a Alex Ay Miren Él se pone así Cariño Sean Él me dijo Mamá Ahorita Mamá Ahora no Dile Mami no Adelante la gente Miren no Mis amores Mis amores Yo estaba Ay A veces estaba Por nosotros Relajando Alex y yo En el snapchat Para Si no nos siguen por ahí No pueden seguir por el snapchat Bellísima uno Yo no subo videos Con muchísimas frecuencias Pero eso es mi snapchat Con las caritas Y eso Pues a Alex le encanta Si yo dejara a Alex y a Maya Ellos le suben 20 snapchat Por día Pues no puede Dime So Déjame yo Estoy mirando lo que Como que yo lo que grabé Puede editar A ver que es lo que le pasa a Alex Que pasa Que pasa Muñeco Mami Que pasa Cuando a Alex no le salen las cosas Como él quiere Ay ¿Qué pasó? Yo estoy en inglés Ah que Manny le quitó el cable De donde estaba la tablet de él cargándose Para poder a cargar el móvil de él Y a Alex eso no le gustó Mis amores Miren este es otro regalo Que Maya supuestamente hizo en la escuela Para nosotros No Ella lo quiere abrir Que eso es de Maya Ya pues yo te ayudo Ok Vamos a ver ¿Qué será esto? Ya Off money Off money Ella estaba pintando aquí Wow 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 Ya mi esposo llegó Mis amores Y yo todavía estoy En cocinadera Todavía Oh Maya Ay ¿Qué lo que dice San Klein Un libro pequeño Para niños Wow Haz tú Gracias baby Te se siente Maya Maya Ah sí sí Este es el regalo De Maya De su kinder Un libro No Un libro Y chocolates Wow Wow Eso sí es chulo Los chocolates Ah ni caso al libro Los chocolates So Papá Cook Oh Ya muy contenta Soñándole a su poco Oh ya Subo Papá ¿Qué estás? ¿Muy Tres Muy Sí Sí Ok Ok Divino Mi marido Está cocinando Pasta china So mis amores El esposo Está ayudando a preparar la cena de hoy Para entonces comer algo nosotros Y luego voy a hacer la cena A seguir con la cena de mañana Los preparativos Me falta el postre todavía Pero yo voy a dejar el blog del día de hoy hasta aquí Porque ahora De ahora en adelante Después que cena Tengo que hacer muchas cosas No voy a tener tiempo para Seguirle escribando Así es que Nada Yo espero que les haya gustado el blog del día de hoy No sé cuán largo es Yo creo que no es demasiado largo Pero para hacer para el día de navidad Temprano Que se va a subir este video Pues también está bien así Nada Hasta la próxima Bye